Muy buenas tardes compañeros de CTV, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes. Esta es la historia de Charit Ramírez Carrillo, una joven de 17 años que vive en el barrio Santo Domingo de Guzmán, al suroccidente de la ciudad de Barranquilla, y quien desde hace 3 años, en el año 2020, más o menos en el mes de enero, comenzó a padecer una extraña situación que hace que sangre por los ojos. Inicialmente comenzó sangrando por la nariz, posteriormente comenzó a sangrar por los ojos, y hace algunos meses ha comenzado a sangrar a través de la boca, situación que ha preocupado alarmantemente a su familia. Ella ha visitado múltiples especialidades, múltiples médicos, le han realizado múltiples exámenes, y no ha tenido una respuesta positiva a esta situación, es decir, no hay un diagnóstico claro. En el comienzo pensé que eras 3, porque eso comenzó cuando estaba yo en la pandemia, pero ya cuando, por ejemplo, en vacaciones, que yo estaba normal, tranquila en mi casa, o por ejemplo dormida, sangraba igual, y entonces no sé qué es. Pensé que era como actividad física, porque primero el sangrado nasal que comenzó a raíz del patinaje, pero yo de todos modos, últimamente tampoco hago actividad física, incluso dormida, sangraba antes. Ya no sangro dormida, ya lo hago también sentado, estando en el computador. O sea, en cualquier actividad que yo haga, yo puedo sangrar. Este adolescente de 17 años asegura que no puede vivir una vida normal, porque a raíz de esta situación padece desmayos, se denubla la visión, y tiene demás síntomas que hacen que ella no sepa qué hacer ni cómo actuar. Esto ha ocasionado que deje de asistir a sus clases. Hay cosas que yo quiero hacer y no puedo. Por ejemplo, eso me afectó a gran parte hasta mi estudio, porque hubo un momento en que yo tuve estas etapas en mi colegio, ya no estudio en el colegio, ya yo me gradué, y estudio auxiliar de enfermería, y estando yo en clase, yo también tuve un este episodio. Y es más, que mi profesora me dijo que tal vez por este problema que no puedo controlar, porque no sabe qué es, tal vez tenga yo que dejar de estudiar. Y entonces eso me ha afectado bastante también, estando yo en la casa, sangro. Entonces como que yo a veces no quiero salir, porque yo tengo miedo de que también pase esto en la calle y yo no sepa qué hacer, porque cuando yo sangro por los ojos, pierdo la visión y no sé qué hacer. No puedo cuando hago, quiero hacer actividad física, y normalmente lo hago, pero hubo un momento de cuando yo hace actividad física y está en mi cuerpo, está en reposo, sangraba. Entonces ahí como que estoy bastante limitada. Médicos especialistas consultados por Emisora Atlántico hablaron de un posible diagnóstico y de alguna solución para este caso de Charit. Seguiremos muy pendientes a cómo avanza este caso y si podemos encontrar alguna solución para esta adolescente de 17 años. Desde los estudios de Emisora Atlántico, Jennifer Salcedo de León, para CTV Barranquilla en todas partes.